A ver, a ver, a ver, que se vea fuerte ¡Aplausos! Feliz está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarse En día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció El aplauso fuerte para el cumpleaños